Vamos a hacer un esfuerzo adicional, pero no vamos a dejar desamparado a los sectores productivos, a los ganaderos de la zona y a las gentes que menos tienen. Vamos a redoblar esfuerzos, vamos a seguir con los programas alimentarios, vamos a seguir con el programa de semilla certificada, vamos a seguir con el programa de mejoramiento genético que se ha caracterizado a Tamaulipas. Pero paralelo a ello, yo sí quiero pedirles a todos y cada uno de ustedes que unamos esfuerzos, capacidades, talentos, pero sobre todo el orgullo, el orgullo de ser tamaulipecos. Un gusto estar de nueva cuenta aquí en Burgos. Y quiero agradecerles por esa infraestructura que se están llevando aquí en el municipio. No fue pedir, fue exigir. Que a pesar, a pesar... Gente bonita de Burgos, enhorabuena. ¡Gracias! 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 Y aquí queda esta obra. Gracias. Gracias.